muy buenas a todos soy canter bienvenidos a móvil gaming estamos en un nuevo vídeo de hacía tiempo ya que no grababa la verdad es que el tiempo me lo habían pedido totalmente tengo que estar de viaje de trabajo y bueno no ha podido ser posible pero si he seguido a mi ritmo aprobando cosas juegos además quiero traer algunas cosillas que está probando que yo creo que merecen su pequeño hueco en este espacio de internet y la verdad es que pero el vídeo de hoy para de viz cart ya sabéis que es el nuevo juego de cartas coleccionable al que ahora mismo estoy dedicándole más tiempo a parte de dueling's y la verdad es que el juego está muy bien está genial y en este vídeo traemos los puzzles los puzzles además los traigo comentados de tal manera de que así podéis ver un poco las estrategias o como como se ha llegado hasta la resolución de ellos pues de alguna forma la verdad es que los puzzles son relativamente muy sencillos son muy básicos son fáciles salvo quizás los dos últimos por lo general casi todos son en un intento más o menos lo puedes sacar y los dos últimos son los únicos que sí que tienes que estrujar te quizás un poco más la cabeza así que aunque los he grabado por separado he decidido que los voy a dejar todos juntos los voy a traer todo en un único vídeo y dejar en la descripción el salto de tiempo para que si queréis saltar a un puzzle en particular podáis hacerlo sencillamente más que nada por comodidad y porque no voy a subir 27 vídeos al canal cuando realmente con un único vídeo podéis saltar es más que suficiente así que yo creo que con esto podemos dejarlo ya sabéis que os animo y se agradece a que os suscribáis si no estéis suscritos a que le deis a like a que lo compartáis en las redes sociales etcétera etcétera y por supuesto si tiene dudas o cualquier cosa podéis dejarlos en los comentarios así que sin más sin más pues pasamos a los puzzles básicamente bueno pues vamos con el primer puzzle es un puzzle relativamente bueno relativamente no es muy sencillo básicamente nuestro ponente tiene 11 puntos de vida y tenemos tres criaturas justo en el centro del tablero y justo enfrente tenemos a la seguridad balance que tiene defender y alfa strike el alfa strike lo que hace es que te pega primero y si te mata pues tú no devuelves el ataque básicamente entonces tenemos aquí una unidad tenemos a winter world que tiene swift que le permite mover y atacar tenemos al minotauro que es un 21 a secas y tenemos también al club sunshine que esencialmente es un 45 y ya está en mano tenemos un encantamiento que le da ágil a la criatura donde lo juguemos y también tenemos un pequeño hechizo que también le da ágil a una criatura a la que se lo demos obviamente aquí es muy fácil básicamente lo que tenemos que hacer es esquivar directamente al security phalanx aprovechando la mecánica de ágil en el caso de estas dos de estas dos de aquí y en el caso del winter world sencillamente vamos a aprovechar el swift que le permite mover y atacar en el mismo turno por lo tanto vamos a mover al lobo aquí y vamos a atacar con él ya hemos quitado seis puntos y nos quedan precisamente los seis puntos de las dos criaturas que tenemos aquí para poder para poder digamos que son los seis puntos que tenemos que hacer así que vamos a usar el hechizo por ejemplo en esta y ahora ya puede atacar directamente ya que gracias al ágil puede ignorar a la criatura que tiene aquí y básicamente con el club sunshine es exactamente lo mismo le jugamos el hechizo para que tenga ágil poder ignorar la criatura que tiene delante y atacar tan sencillo como esto y así terminamos el primer puzzle de todos vamos con el segundo puzzle en el segundo puzzle tenemos por un lado tenemos por nuestro por nuestra parte del tablero tenemos el tel root world que tiene un más 2 más 2 si tiene un encantamiento en la calle donde se encuentra y justo enfrente tenemos a la vis proxy que tiene lurker que precisamente lurker lo que hace es que cuando o sea es la última unidad sólo le podemos atacar si es la última que queda dentro de nuestra zona de ataque y tenemos también a la misma vez tenemos a el corte stag que además no puede recibir más de 30 años en combate aquí aunque tenemos en mano un el daring trapecist que es un 22 con rus aquí el truco entre comillas de este puzzle es que obviamente él no puede morir si no nos quitamos de en medio al la vis proxy pero la vis proxy lo que tiene es que porque la vis proxy no permite que su vida la vida del jugador baje por debajo de uno entonces pero claro es un lurker se supone que tendríamos que quitarnos de en medio antes al corte stag lo que pasa es que volvemos de nuevo con las mecánicas de ágil nosotros podemos jugar este encantamiento aquí que nos va a dar un más 2 más 2 por la propia habilidad de la criatura y a la misma vez el encantamiento le va a dar ágil el ágil lo que hace es le permite ignorar las digamos las reglas de ataque y de modificación por lo tanto nosotros podríamos directamente atacarle a esta de aquí y así de esta manera ya no le hemos quitado de en medio y ahora que ya no tenemos la limitación de que pueda bajar de uno de vida ya podemos jugar el darling trapecist que como tiene rus ataca y ganamos el puzzle y con este terminamos el segundo bueno pues aquí estamos con el tercer puzzle y aquí como veis tenemos una mesa llena de gelión que son 31 que tenemos justo enfrente y nosotros disponemos de dos iron flash performer que tiene armor y es un 21 el armor lo que hace es que reduce en el daño que reciben en la cantidad de armor que tengan por lo tanto ahora mismo nos encontramos en una situación en la que en este turno tenemos que realizar cinco puntos de daño pero no podemos hacerlo directamente porque lo primero de todo es que nuestro el encantamiento que tenemos perdón el hechizo que tenemos en la mano no nos permite hacer daño al oponente y a la misma vez nuestro nuestro power realmente lo que hace es curarnos básicamente aquí ya lo que tenemos el truco está en la carta de medio que se des cuenta tiene un encantamiento debajo que lo que hace es que si el minion que donde está esta carta muere entonces hace uno de daño a todos los minions y a todos los jugadores en este caso lo que va a hacer va a ser nos vamos a ocupar nos vamos a preocupar de cargarnos a esta de aquí que limpiará la mesa nosotros nuestros iron flash performance van a sobrevivir ya que van a absorber ese daño con el armor y a la misma vez él va a recibir uno de daño porque reciben todos los jugadores y con ya con el ataque de nuestras dos ganaremos la partida así que sencillamente podemos jugar nuestro hechizo por ejemplo aquí que lo que va a hacer va a ser como digo va a limpiar la mesa los mata a todos y ahora ya se nos hace que se nos ha quedado la mesa limpia para sencillamente poder atacar y finalizar el puzzle y de esta manera podemos dar por concluido el tercer puzzle bueno pues estamos aquí con el siguiente puzzle y en este caso lo que nos encontramos en la mesa disponemos de 2 fire y ter que son un 03 con lurker que tienen una acción una habilidad que es que pueden hacer consumir su turno para hacer un punto de daño y luego por otro lado tenemos dos y luego por otro lado tenemos en la zona central tenemos al mister snuggles que es un 99 nuestro ponente de 11 puntos de vida y obviamente necesitamos que nuestra condición de victoria es obviamente el mister snuggles por lo tanto nos tenemos que quitar de en medio a las tres bestias estas que tenemos aquí que son un timberland troll que tiene regeneración 1 tenemos al winter wolf que tiene swift y además también tiene piercing pero no nos afecta para nada ninguna de esas habilidades y también tenemos al cloud scale break que tiene ágil y tampoco nos afectan para nada sus habilidades y los encantamientos de abajo que lo que le dan es sencillamente le potencian el daño obviamente aquí lo que tenemos que hacer es lo primero todo es jugar el hechizo de breath of winter type que lo que hace es a tres a tres calles que estén adyacentes básicamente le da frágil 3 el frágil lo que hace es potenciar el daño que cada vez por cada punto de daño que reciban se va a ver incrementado en tres por lo tanto vamos a jugar el hechizo aquí en medio entonces ahora mismo estas cartas de aquí obviamente tienen ahora frágil 3 y significa que el daño cuando lo reciben va a ser incrementado por lo tanto nosotros ahora mismo podríamos coger y jugar el thunder club que le va a hacer como veis cinco puntos de daño a todas las que tenemos aquí y ahora sencillamente lo que podemos hacer es jugamos el hechizo este de aquí y le metemos por ejemplo aquí y no la quitamos de en medio jugamos la habilidad de esta criatura y nos quitamos esta de en medio y nos quedaría la de en medio que le vamos a jugar un inicio también para eliminarla y ahora con los nueve puntos de vida que le quedan ya atacamos y tan sencillo como eso con esto y un bizcocho hemos terminado el este puzzle y vamos así bueno y aquí estamos con el siguiente puzzle y como podéis ver de momento los puzzles están siendo bastante sencillos e intuitivos ahora mismo tenemos por ejemplo justo enfrente tenemos un tal root world que está bufado está a 77 y por otro lado tenemos a nuestro wendy giant que es un 55 y tenemos que hacer siete puntos de daño para poder ganar en este turno y tenemos maná suficiente y tenemos dos cartas en mano que son precisamente las que necesitamos para poder ganar este puzzle obviamente lo que vamos a hacer va a ser usar el synapse overclock sobre nuestro wendy giant que lo que va a hacer va a ser darle un más 2 más 0 por lo tanto se va a convertir en un 7 ataque pero le va a dar la habilidad de alfa strike el alfa strike es lo que magic se llamaría free strike o dañar primero que lo que hace es que si él mata al golpear primero entonces no recibe daño de vuelta de acuerdo y a la misma vez tenemos el volumen que lo que va a permitir va a ser darle a nuestra criatura una segunda acción para que pueda atacar y sencillamente ganar por lo tanto vamos a jugar el hechizo ahora mismo ya tiene el first strike por el alfa strike para que pueda atacar nos cargamos al gusano ahora le damos una segunda acción a nuestra criatura atacamos y de esta manera pues ganamos el puzzle y con esto terminamos este cumple en cualquier bueno ya que estamos con el siguiente puzzle ya las cosas se complican un pelín tampoco demasiado tenemos al striking viper que tiene alfa strike y tiene deadly y además está sobre un encantamiento que le permitía crear pero bueno esto en la invocación ahora mismo pues nos da un poco un poco igual no y en nuestro lado tenemos a dos clubes sunshine que son 45 la cuestión está en que el striking viper además de tener alfa strike o sea que golpea primero tiene deadly por lo tanto si nos golpea primero y va a matarnos por el del día nuestra criatura a la que por la que le ataquemos y no va a haber daño de retorno por lo tanto no la tenemos que quitar de en medio y para ello tenemos el ciclo of protection en mano que lo que le va a dar va a ser armadura 2 a todas nuestras criaturas pero lo más importante no es la armadura sino es el guarder que lo que hace es que no puede ser dañado o destruido fuera del combate ya que el deadly es una acción que es un efecto puede llamar alguna forma por lo tanto podemos jugar por ejemplo está aquí ya le hemos dado el guarder a nuestras criaturas y ahora mismo nosotros ya podríamos atacar libremente al al striking viper y como veis ahora ha sobrevivido ha muerto porque al final ha retornado el daño porque el deadly no ha podido surtir efecto y ahora ya tenemos a nuestra criatura close and sign que ya podría atacar y le damos con el hysterical estrens le damos los dos puntitos de ataque que nos faltarían para poder atacar y finalizar este puzzle como veis de momento los puzzles son bastante sencillitos pero ayudan un poquito a entender las mecánicas del juego bueno pues aquí estamos con el siguiente puzzle y ya la cosa entre comillas se empieza a complicar digamos que hay varias cositas aquí ocultas que a simple vista lo mejor no daréis cuenta porque todos los puzzles hasta ahora han sido muy fáciles pero os lo paso a explicar básicamente el movimiento lógico que podría hacer mucha gente es sencillamente jugar el cataclismo ya que hace cinco puntos de daño pero hay que fijarse de que no podemos recibir nosotros tan poco daño porque si no moriríamos y tampoco podemos atacar directamente que es lo que podéis estar pensando para ganar los cuatro puntos de vida que puede conseguirles el des win angel ya que no vamos a conseguir cuatro vamos a conseguir tres porque las unidades que tenemos enfrente están con armor por lo tanto tres y dos son cinco vamos a jugar el cataclismo y vamos a perder igualmente y el truco estaría entonces obviamente en jugar una carta que nos permita nos permita darle más ataque a nuestro das win para ganar más vida pero el problema está en que tenemos solamente seis de maná disponibles de aquí es donde entra el que se dais cuenta tenemos la barra brillando y es que tenemos como posible acción el quemar una carta obviamente el jean stairway que no vamos a jugar lo vamos a quemar para poder obtener un punto de maná que es lo que necesitamos y entonces ahora sí que podemos potenciales más 2 más 2 al des win podemos atacar por ejemplo aquí ganar los puntos de vida que necesitamos y ahora ya jugar el cataclismo y ganar la partida como veis aquí ya hemos jugado con distintas mecánicas y bueno y hemos conseguido la victoria del puzzle que era lo que buscábamos bueno pues en este puzzle como veis básicamente lo dicen al principio del puzzle explican que aquellas criaturas que tienen la vida de color púrpura significa que tienen la vida digamos como en peligro porque está bufada y si perdieran el bufo muy probablemente morirían al perder ese bufo por las heridas obviamente eso significa que estas tres de aquí podrían caer perfectamente sencillamente por como digo por los bufos y tenemos en mano tenemos al jorge son que nos permite retornar un encantamiento a la mano tenemos al dar in trapecis que tiene rus es un 22 y luego tenemos también el hysterical strength que además le daría un más dos matos del final de turno a una criatura y como poder tenemos que sencillamente le podemos dar una acción de movimiento gratuita o no que pero nos da igual para este público la cuestión es que lo que nos interesa es retornar un encantamiento por ejemplo este creado más uno más uno la criatura que tiene encima que va a ser al mac pires cual líder este va a morir como también le quita el bufo va a cargarse a las que tiene al lado y vamos a ver cómo funciona si os dais cuenta van a morir todas esas de ahí ahora ya disponemos de un camino libre donde ya podemos jugar el der in trapecis y como tiene rus sencillamente atacar perdón incrementar la potencia y atacar para sencillamente ganar la ganar la partida o en este caso ganar este puzzle bueno pues este es el primer puzzle que más o menos supone un pequeño reto de acuerdo tenemos bastantes cartas en la mano en la mesa y nuestro oponente tiene bastante vida tenemos en la mano intuición del hacker la actividad de fuerza histérica dar in trapecis y betma sky ranger tenemos a mister snaggles que se encuentra inmóvil por el snaring serpent tenemos también justo al lado un security phalanx que tiene defender y alpha strike y tenemos a estribo y estribo y pull blood que tiene ágil la cuestión es tan que obviamente mirando las cartas que tenemos en mano tenemos que jugar con el ágil ya que necesitamos que el mister snaggles ataque directamente a cabeza y obviamente con lo que tiene aquí delante ahora mismo no va a poder no se puede mover porque está en móvil no tiene hueco por donde atacar y además está security phalanx que le obliga a atacarlo a él con el defender por lo tanto lo que necesitamos es quitarnos de en medio al snaring serpent para hacer un hueco en el cual mister snaggles pueda directamente atacar viendo porque obviamente como digo el security phalanx tiene alfa strike no lo podemos quitar de en medio sin morir previamente porque no tenemos nada que supere los cuatro ni podemos conseguir que supere los cuatro de defensa y como digo el mister snaggles no necesitamos reservarlo para atacar a cabeza y conseguir la cantidad de puntos que necesitamos por tanto vamos a jugar el dar in trapecis lo vamos a jugar aquí y para conseguir los cuatro puntos que necesitamos le vamos a jugar el hysterical strength de esta manera de que ahora mismo ya el dar in trapecis ya puede directamente atacar y nos puede hacer el hueco que necesitamos ahora obviamente al mister snaggles lo que necesitamos es darle ágil para que pueda ignorar el defender de security phalanx para ello vamos a jugarle la intención del hacker que además nos va a permitir hacer dos cosas por un lado nos va a dar el ágil que necesitamos para poder atacar en el hueco que hemos dejado y a la misma vez nos va a dar la habilidad de bridge que el bridge se activa cuando hacemos daño a cabeza al oponente en que en este caso es hacer un daño extra igual al maná que no ha gastado con el tiene consumido el oponente que en este caso son dos puntos por lo tanto nuestro mister snaggles va a hacer nueve más dos once once más los tres que puede pegar es trigo y pull blood son 14 14 nos quedarán dos puntos de vida en los dos puntos de vida donde lo vamos a sacar los vamos a sacar del poder para ello vamos a cualquiera de las dos cartas que nos quedan las vamos a quemar y vamos a conseguir el manazo necesario para jugar el poder pero lo que es importante es que el poder tenemos que jugarlo lo antes posible ya que el poder no hace dos puntos de daño si el oponente tiene más vida que nosotros por lo tanto lo primero que tenemos que hacer es jugar el poder y ahora ya es cuando ya podemos atacar por aquí con los tres puntos que hace el este grupo y los 11 que quedan ya se va a encargar el mister snaggles con esto hemos conseguido hacer los 16 puntos de vida que necesitamos para vencer a fenris y hemos hemos superado satisfactoriamente este puzzle muy buenas a todos de nuevo vamos a otro vídeo donde vamos a ver un poquito una mecánica que para muchos a lo mejor le parece una tontería pero es una parte de la estrategia súper importante de midgar que es el movimiento vamos a tener que jugar con el movimiento para poder sacar digamos de manera satisfactoria este está este puzzle para muchos pensarán que bueno tenemos por un encantamiento que nos da overrun y un más 2 más 0 el uberrón es que nos permite es como el arrasar nos permite superar el daño y este otro encantamiento de aquí nos da un más uno más uno y luego tenemos al black nid yo dun que tiene overrun de por sí y luego tenemos al tal root gun que lo que tiene es un más 2 más 2 cuando está sobre una con encantamiento bueno básicamente para poder superar este puzzle lo que tenemos que hacer es quitarnos de en medio el calling avisar que tenemos justo aquí para poder invocar en este encantamiento de aquí poder invocar al gusano que se verá potenciado en un 77 para luego darle frenzy y que pueda atacar dos veces y poder hacer el 14 pero la jugada está en que obviamente nada más invocarla no podemos no podemos atacar a no ser que tenga rus y ahí es donde entra freaky sidecar que su habilidad es que las unidades adyacentes tienen rus y pueden atacar en el mismo turno en el que juega pero tiene que llegar hasta aquí y sólo puede mover una vez a no ser que tengamos como poder tengamos el impel que nos permite darle un movimiento extra a una unidad por lo tanto perdón lo que vamos a hacer va a ser vamos a usar al sneering serpent no lo vamos a usar para quitarnos de en medio hasta aquí ya que nos molesta y vamos a mover al freaky sidecar una vez vamos a jugar nuestro poder para que para que pueda mover de nuevo y ahora ya podríamos jugar nuestro gusano aquí que se convierte en un 77 para poder atacar y hacer los 14 puntos de daño una vez que le metamos el frenzy como nos que falta uno de maná quemamos por ejemplo al lobo y ahora sencillamente le jugamos el ver que el berserk cyrnes y ya con esto ya podemos atacar dos veces y podemos hacer los 14 puntos de daño que necesitamos para poder finalizar con éxito este puzzle bueno pues aquí estamos en otro de los puzzles estamos en el penúltimo el llamado hellhounds y la verdad es que es el primer puzzle que me ha costado más de un intento no lo veía la verdad no lo no lo veía pero ya al final he visto la luz y tenemos que jugar con el sacrificio obviamente la gracia de los puzzles es la cantidad de cosillas digamos que te ponen delante para despistar un poco pero bueno vamos a empezar por lo por la win condition digamos lo más importante es esta carta de aquí que es el severus un chine ya que ataca a las tres calles de adelante por cada hueco que no tenga enemigo pues obviamente va a hacer el daño esto significa que ahora mismo aquí haría tres de daño y si atacara de nuevo entonces haría haría nueve ya que es donde entra la gracia de esta carta tenemos que jugarla combinada con el stairway to head to hades que lo que hace es que nos permite que tenga esta carta frente sino entonces lo primero de todo nos nos interesa también mucho para poder conseguir el pequeño daño que nos falta nos interesa salvar el design remaster para para tener el rus por lo tanto lo vamos a quitar porque en cuanto matemos aquí esta carta se cargaría al design y lo necesitamos entonces aquí en principio nos podemos cargar estas de aquí y ahora podemos gastar dos de mana para jugar el el faison prodigy que nos permite que nos devuelve perdón nos da la mano un ignition que nos permite hacer dos puntitos de daño y más o menos os imaginaréis por dónde van los tiros vamos a hacer los dos puntitos de daño que quita esta y ahora lo que necesitamos es poder jugar el stairway to hades para poder darle el digamos el frenzy a esta carta cuando cuando muere cuando reviva jugamos el encantamiento quemamos una carta para conseguir el mana que necesitamos y le jugamos el ignitian ahora esta carta va a revivir gracias al encantamiento además con frenzy y eso nos va a permitir que bueno y con el rus gracias al mago y esto ya es lo que nos va a permitir que hacer los puntitos de daño que faltan y con esto finalizamos el penúltimo puzzle de los que tenemos disponibles a día de hoy bueno pues ya estamos en el último puzzle me ha costado más de un intento la verdad para que no vamos a engañar la verdad es que no es un puzzle fácil de ver y hasta que no haces varios intentos no no le pillas no olvides el truco y la win condition ya que requiere hacer varias cosas me ha recordado algunos puzzles de dwellings de yugio donde tienes que bajar invocar crear para luego al final ganar de una manera más tonta del mundo y este es el caso en particular aquí tenemos varias cartas que van a entrar en juego pero no son las que pensáis precisamente no vamos a trabajar con frenzy no vamos a bajar la 37 ni tampoco vamos a jugar el wings of abaddon que hace rus o berrán etcétera etcétera no no ni muchísimo menos lo que vamos a trabajar va a ser con el encantamiento el verdad en jungle y vamos a trabajar principalmente con mel y noe o la que vamos a llamar para este para este vídeo vamos a llamar a melisandre y es que básicamente su pasiva hace que cada vez que un minión muera recuperamos una recuperamos un espíritu a la mano y este espíritu lo que hace es que cada vez que lo invocamos hace un punto de daño no sé si más o menos ya os imaginé por dónde van los tiros y diréis y cómo vamos a ir sacrificando al espíritu el espíritu lo vamos a sacrificar gracias a este encantamiento de aquí que cada vez que caen dentro un minión básicamente obtiene un más uno menos dos y alfa strike entonces no nos interesa el alfa strike no nos interesa la unificación nos interesa que ese menos dos va a hacer que la criatura muera salte la pasiva de mel y sandre y consigamos un espíritu en la mano pero nos vamos a quedar sin maná y por eso puede ser por una de las razones por las que estéis en este vídeo y ahí es donde entra el verdad jungle el verdad en lo que nos permite es que cada vez que juguemos una un minión en esta calle vamos a obtener un punto de maná temporal para poder para poder invocar y obviamente todo está medido para que se juegue de una manera muy particular o no se pueda o no se pueda resolver así que lo primero que vamos a hacer va a ser mover a freck a freck y sarkar lo vamos a mover aquí ya que necesitamos este espacio tiene que estar justo al lado de este otro encantamiento que lo que nos permite es que el mínimo aunque acabe en esa calle va a obtener teleport y un movimiento movimiento extra gratuito de tal manera que ahora vamos a jugar el encantamiento en este hueco que nos ha quedado libre y ya tenemos prácticamente la mitad del trabajo hecho jugamos a melisandre obtenemos nuestro maná extra y lo que vamos a hacer va a ser moverla la ponemos aquí obtenemos otro punto de movimiento gratuito y ahora ya con teleport y la podemos mover donde queramos en este caso la vamos a mover aquí mismo por por apartarla del camino de acuerdo porque nos interesa trabajar con estos dos espacios y con este encantamiento de aquí ahora lo que vamos a hacer va a ser jugar gris monkey ya que lo que queremos es básicamente sacrificarlo necesitamos empezar a llenarnos la mano de espíritus y cómo lo vamos a hacer pues sencillamente vamos a invocar el gris monkey aquí va a obtener el rush por el freck y sarkar que tenemos al yacente lo movemos aquí para que tenga otro movimiento y tenga teleport y lo mandamos directamente al pozo básicamente acaba en el encantamiento muere y gracias a la pasiva de melisandre obtenemos un espíritu en mano jugamos espíritu y movemos al pozo y con él y obtenemos otro espíritu ya le hemos hecho un punto de daño jugamos espíritu movemos y al pozo y básicamente le quedan dos puntos de vida invocamos otro espíritu le queda un punto de vida y ahora no tenemos mana para invocar el form el form el form fabadón ya que el espíritu es rojo y necesitamos una gema roja ya que las gemas las hemos consumido en todas las invocaciones que hemos hecho sacrificamos perdón o quemamos el universo fabadón y hemos conseguido la gema que necesitamos otra manera que jugamos el espíritu y básicamente se acabó y con eso conseguimos el último puzzle que nos queda como digo el más divertido por segunda forma con la mecánica más chula y más que la verdad es que habría que ver si se puede dar esa situación una partida de todas formas como veis no es un combo infinito realmente no 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 podemos hacerlo ahora lo hemos podido hacer una hemos quitado al final cuatro puntos de vida pero pero cuanto menos está bastante interesante espero que hayáis disfrutado todos estos vídeos de puzzles y y bueno básicamente nos veremos si cuando vuelvan a sacar más puzzles volveremos a resolverlos y los traeremos aquí al canal así que ya sabéis que os gusta midgar aparte que vendrá más contenido darle a suscribir darle a like y de verdad que se agradece muchísimo que los compartáis en las redes sociales y demás así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo